¡Suscríbete al canal! En esta versión, amigos, ya tenemos corregido muchos errores que había en la anterior versión, en la cual algunas veces te generaba algún tipo de error al crear el backup en algún archivo .sysp o en algún archivo de notificaciones o de algún servicio, por ejemplo, sincronización de iCloud o que tal vez el backup no se creara de la manera correcta y al momento de activar el dispositivo, en algunos casos, no llegaba a activar el dispositivo. En esta versión ya está totalmente mejorado eso, ya está todo corregido y ahora en la nueva versión ya el backup no se guarda tal cual en lo que es un documento. Como ustedes ya saben, en el proceso anterior, cuando nosotros hicimos un backup, el backup se guardaba en lo que es la ruta de documentos y ahí se guardaba los archivos de activación del dispositivo. Con esta nueva versión está todo mejorado, está todo corregido. El backup ya no se guarda en físico, sino se guarda en lo que es en el servidor automáticamente para así tener un respaldo en la nube y en cualquier dado caso que estén en la Mac o que pierdan los archivos, pueden volver a activar su dispositivo totalmente seguro, ya que como les comento, ese backup se guarda en lo que es en el servidor. Bueno, en este punto, como ustedes ya saben, tenemos en este caso un dispositivo iPhone X normal. Este teléfono pues tiene código PIN, nosotros no sabemos el código PIN y obviamente recuerden que este proceso funciona desde el iPhone 5S a lo que es el iPhone X normal para poder realizar estos procesos. Obviamente recuerden que nosotros podemos hacer el proceso con Jailbreak, con la aplicación DeepTip Pro Código, pero bueno, en este caso lo vamos a hacer sin Jailbreak, obviamente funciona con lo que es Fuerza Bruta, ustedes ya lo conocen, pero en este caso les voy a mostrar la nueva versión y cómo vamos a hacer todo el proceso completo para que lo miren a detalle. Así que obviamente el primer paso para continuar con este proceso es descargar la aplicación. Nosotros, como les comento, ya no les puedo dejar el link de la aplicación tal cual aquí abajo por normas de YouTube, así que para esto tenemos que ir al grupo de Telegram que estará en la descripción del video. El grupo de Telegram sí se los puedo dejar porque son mis redes sociales, así que por eso no hay ningún problema. El grupo, como les digo, estará en la descripción de este video para que así puedan descargar esta aplicación. Así que para esto vamos a abrir lo que es Telegram y como les digo, en este caso el grupo es de Android Elizado Support, en el cual nosotros vamos a poder descargar y preguntar cualquier cosa en este grupo. Este grupo es totalmente gratuito, ayuda totalmente gratis, puedes preguntar precios, contactar al staff oficial para que sí puedas conseguir algún servicio. Como pueden ver, obviamente tenemos muchos servicios, no nada más Bypass, sino también de Android, desbloqueos y muchas cosas más. Como puedes ver aquí en pantalla. Así que bueno, para nosotros contactar a alguien del staff y no los staffen, cualquier otra persona, simplemente van a escribir diagonal staff con doble F y le van a dar Enter. A nosotros darle Enter, pues aquí nos van a salir todas las personas que son autorizadas en lo que es el grupo por el momento, obviamente. A estas personas van a estar totalmente oficial, totalmente autorizadas para que les puedan vender algún servicio, puedan ayudarles totalmente gratuito y así ustedes pues tengan una seguridad mejor pues para ustedes mismos. Ok, obviamente como les digo, en este grupo van a encontrar ayuda, soporte, cualquier cosa pueden preguntarle aquí. Y como les digo, en este caso, pues este es mi Telegram directo, Androidizados o cualquier persona que vean aquí en el staff puedan contactarla. Como les digo, esta ayuda es totalmente gratuita. El link del grupo estará en la descripción de este video por si quieres unirte para que formes parte de lo que es el grupo de Androidizados. Bueno, como les digo, en este caso vamos a tener que descargar la aplicación DeepTipro RAM en la versión 5.0. Para poder descargar lo que es la aplicación, lo que tenemos que hacer aquí es escribir diagonal RAM, así que escribimos diagonal RAM y le vamos a dar Enter. Ok, a nosotros darle Enter, amigos, como pueden ver aquí, nos van a salir todas las aplicaciones con las cuales nosotros podemos hacer este proceso. Como en el anterior video, ya les había explicado de cómo instalar Mac en Windows, cómo utilizar Balena Etcher, el Rain USB para botear, para poner los dispositivos en fuerza bruta con una USB. Y todo esto, estos procesos, pues bueno, ya están en el anterior video, así que si quieren ir y verlo, pues vayan y véanlo con calma. Y como les digo, en este caso lo único que vamos a necesitar es la aplicación de Mac OS en la versión 5.0, que es esta de aquí. Ya que nosotros tenemos en este caso una computadora Mac y no necesitamos Windows para instalar la memoria y todo esto. Así que en este caso simplemente le vamos a dar un clic aquí y le vamos a dar un clic en el enlace de Mediafire y ya podemos descargar la aplicación. Simplemente la descargamos y ya nosotros podemos ubicar la que es la descarga. Simplemente abrimos el instalador, nos va a salir este mensajito de advertencia. Le damos en la manzanita, preferencias del sistema. Vamos a seguridad y privacidad y en este punto vamos a darle en abrir de todos modos. Le damos a abrir. Y bueno, yo ya la había instalado, pero bueno, vamos a volver a instalarla. Simplemente, pues siguiente, siguiente, instalar como todo. Es algo muy sencillo. Y listo. Una vez ya instalada la aplicación, ya nosotros nos podemos ir a Finder, Aplicaciones. Y aquí vamos a encontrar la aplicación de DIPTY PRO RAM en lo que es la versión 5.0. En esta versión, como les digo, vamos a tener muchas correcciones mejoradas, nuevas iPad soportadas, nuevos dispositivos soportados. Por ejemplo, el iPad Pro 1 ya es soportada con código. Así que, como les digo, esta versión la verdad es que tiene muchas mejoras, muchas correcciones. Al momento de nosotros hacer un backup, te va a mostrar un mensaje si está hecho correctamente realizado o si tiene algún error o algunos archivos están corruptos o algunos archivos están dañados. Ya que, como saben, pues puede que algún dispositivo que llegue a su local o llegue a sus manos ya tenga algún tipo de bypass anteriormente y pues le pida código. Eso no significa que el dispositivo esté, o sea, que tenga los archivos de activación originales. Así que, por lo cual, puede que les dé error, pero eso es debido a ese motivo. ¿Ok? Así que, bueno, otra... Si en algún dado caso les llegara a salir algún error y tal, una solución posible es que pongan el dispositivo en modo desactivado, en modo recovery, perdón. Y cuando ya esté en modo recovery, lo que van a hacer es actualizar el dispositivo a la última versión de iOS. ¿Ves? O sea, no lo van a restaurar, sino simplemente lo van a actualizar con tres U-Tools. Hay una opción que dice Retain User Data para que así el teléfono no se le borre la información, sino siga actualizado, pero desactivado. Así, de esa manera, pueden sacar los archivos de activación, ya que a veces, pues, pueden recibir un dispositivo y no van a saber qué versión de iOS tiene o si ya tenía bypass anteriormente y ese tipo de cosas. Así que esa es una posible solución. Entonces, pongan el dispositivo en modo recovery, actualícenlo y ya una vez actualizado, como los archivos de activación siguen ahí, los pueden volver a sacar con esta aplicación. Esta aplicación, obviamente, no requiere jailbreak, funciona del iPhone 5S al X. Se los repito porque hay muchas personas que a veces tienen dudas, preguntas si funcionan para el iPhone 11 o 11 Pro y cosas así que, pues, bueno, se los menciona en el video y así, ¿no? Pero, bueno, hay muchas personas que vamos iniciando también en el mundo, entonces, pues, tenemos muchas dudas. Como les digo, este proceso no necesita jailbreak, ¿ok? Así que, bueno, en este caso tenemos un dispositivo iPhone X normal y lo que tenemos que hacer en este primer punto es poner el dispositivo en modo DFU. Como ustedes ya saben, modo DFU es pantalla negra y que nos dé un puerto en la computadora. Ahora, el modo recovery, pues, te sale una computadora aquí en el dispositivo y ese es un modo diferente. Así que, para poner el dispositivo iPhone X en lo que es modo DFU, tenemos que presionar una vez volumen más, una vez volumen menos. Solamente vamos a dejar el botón de power presionado y cuando salga apagar y se apague el dispositivo, sueltas power un segundo y luego presionas volumen menos y power al mismo tiempo. Cuatro segundos y ya sueltas power y dejas volumen abajo presionado. Vamos a hacerlo, volumen más, volumen menos, power, sale el menú de apagar, dejas presionado power, se va a apagar el dispositivo. Se apaga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sueltas power y dejas volumen abajo presionado. Ok, vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar y en este punto ya está en modo DFU, como puedes ver aquí. Aquí ya simplemente le damos OK y aquí, como les digo, ya tenemos la aplicación DT Pro RAM. Ya nos sale yendo lo que es la información del dispositivo. Como puedes ver aquí, pues es un iPhone X, nos sale el modelo, nos sale lo que es el SIT y nos sale que el dispositivo está en modo DFU conectado. Ok, en este primer punto lo que tenemos que hacer es darle donde dice verificar DFU. Y si te fijas, aquí te dice que el dispositivo no está autorizado. Comuníquese con nuestros revendedores, que era el staff que les estaba mencionando en el grupo de Telegram. O me pueden contratar directamente a mí en lo que es el grupo. Ahí solamente buscan Android Lizados y ahí le dan un clic y pues ahí les va a mandar a mi Telegram oficial. Bueno, esto es para poder procesar lo que es el SIT, que es el dispositivo tal cual. El SIT pues lo encuentran. Amigos, como les decía, aquí tenemos el dispositivo en DFU. Así que para poder procesar el SIT, tenemos que obviamente tener acceso a la plataforma Developers Team. Ok, aquí en la plataforma obviamente nosotros podemos acceder. Vamos a abrir aquí el link de la plataforma. Aquí en la plataforma obviamente nosotros podemos hacer este tipo de procesos. Podemos procesar los SIT, los Bypass Código. Podemos hacer muchas cosas aquí en la plataforma. La verdad les va a servir bastante. Si tú tienes un local de celular, es un servicio técnico. En este caso la verdad es que vas a poder realmente casi desbloquear cualquier dispositivo. Ya sea con los dispositivos que tengan ficha médica, número de chip, pantalla, número del teléfono en la pantalla y con mensaje y cosas así. Aquí como pueden ver hay muchas plantillas en las cuales nosotros podemos hacer diferentes procesos. En los cuales no les puedo mencionar aquí en el canal de YouTube por muchas cosas. Aquí como podemos ver tenemos muchos apartados en los cuales nosotros podemos procesar los dispositivos. Por ejemplo, USB Patch, MDM. Bueno, en este caso ya no está ahorita en función iCloud Off por algunos motivos también. DT Pro RAM obviamente es lo que vamos a utilizar ahorita. DT Pro Purple para Bypass Hello en iOS 15. Obviamente Bypass Restorado GSM, Señal, Bypass Made para los dispositivos que están en Ola. Que le podemos hacer un Bypass con señal, pero obviamente de iOS 12 a 14.8.1 que es la versión en la cual nosotros podemos hacer jailbreak aún. Así que bueno, ya son varios procesos que nosotros tenemos que saber en cuenta dependiendo del dispositivo. En qué versión de iOS está el teléfono, qué modelo es y si está liberado de red y cosas así. Bueno, en este caso vamos a utilizar obviamente Bypass RAM en la versión 5.0. En este caso es un iPhone X, así que seleccionamos aquí la casilla del dispositivo iPhone 8, 8 Plus y X. Obviamente para procesar el SID tienen que primeramente seleccionar el modelo. Y para poder procesar el SID nosotros tenemos que estar en esta ventana en el cual te dice que el dispositivo no está autorizado. En este caso ya se genera un tipo de ticket en el cual nosotros ya podemos procesar el SID. Si tú nada más me das el SID y yo lo proceso, me va a salir un error en la plataforma en el cual no me deja procesar el SID. Ya que este es un paso obligatorio para poder procesarlo. De esta manera pues se controla un poco más el mercado y se evitan mucho tipo de estafas y cosas así. Así que cuando ya esté en este punto, ya nosotros vamos a poder copiar lo que es el SID y poder procesarlo. Ok, así que en este caso simplemente, bueno, vamos a darle salir, vamos a darle el programa para poder copiar el SID. Lo copio, lo copio y le doy aquí en verificar DFU y luego ya vuelvo a la plataforma, lo pegamos aquí y le vamos a dar en Mac. Ok, como puedes ver ya está registrado lo que es el SID. Ok, de esta manera cuando ya el dispositivo esté procesado ya podemos proceder con lo que es el proceso. Ok, aquí simplemente le vamos a dar en salir, volvemos a abrir la aplicación y ya al momento de darle verificar DFU, lo que va a hacer en este punto es poner el dispositivo en fuerza bruta. Ok, así que simplemente esperamos aquí. Como puedes ver aquí, successfully, Brutal Force exitoso. Ya está en un modo, es un modo de conexión diferente, ustedes ya lo saben. Ok, lo pueden poner manual con los comandos en la terminal, arrastrando el archivo PFNDFU y ejecutando los comandos que eso ya se les ha explicado en los videos anteriores. Ya que es un proceso largo, no lo voy a hacer así. Aparte la aplicación ya lo hace, ya tiene muchas correcciones en el Brutal Force también. Y si se fijan, aquí hay un apartado que dice Brutal Force método 2. Si nosotros le damos ok, podemos inclusive, por ejemplo, si le dan Brutal Force a hacer error, marquen esta casilla y cuando le den flip RAM, en algún dado caso, pues que les dé algún tipo de error, pueden seleccionar esta casilla de aquí y ya continúan. En este caso, pues bueno, vamos a intentarlo así. Simplemente le damos a flip RAM y como pueden ver aquí va a empezar a ejecutar el exploit de la aplicación en el dispositivo. Ok, en este caso es para poder lograr sacar lo que son los archivos de activación y pues como les menciono, el backup ya no se guarda en físico. O sea, ya no vamos a poder tener la carpeta con los archivos de activación, sino que este backup tal cual se guarda en el servidor para así por nosotros tener una mayor seguridad de que no vayan a perder los archivos o se confundan de SID o copien. Pueden pasar muchas cosas, como en algún dado caso a mí me pasó que formaté la Mac, no me acordaba y pues perdí muchos SID, muchos backups que ya tenía. Pero bueno, en esta versión ya está eso corregido, ya se guardan en el servidor sin ningún problema. Así que cuando te diga backup realizado correctamente es porque realmente el backup ya se hizo de manera correcta. Ya pasó por varios filtros y los archivos ya están verificados. Así que cuando ya te diga backup realizado correctamente, ya tú puedes restaurar el dispositivo con seguridad de que no va a pasar nada y de que no va a haber algún tipo de error. Ya que pues el backup, como les menciono, ya se hizo correctamente. Ok, en este punto probablemente tenemos que esperar un poquito más a que nos salga el siguiente mensaje y nos dé la opción de realizar el backup. Ok, en este caso simplemente vamos a esperar un poquito más para que cargue la aplicación. Y pues bueno, en este punto no tenemos que hacer más nada, solamente esperar un poco más. Entonces, como les digo, funciona desde el iPhone 6S a lo que es iPhone X normal. Funciona en las nuevas iPad, iPad 5, iPad 6, iPad Pro. Así que sin ningún problema, igual los dispositivos compatibles se los voy a dejar aquí en la descripción de este video. Si llegara a salir una nueva versión o otra cosa, obviamente yo siempre se los voy a hacer saber aquí en el canal de YouTube. Para que se suscriban, estén al tanto, activen las notificaciones, la campanita. Y así pues ustedes van a estar al tanto de las nuevas versiones, de los nuevos métodos. Porque como ustedes ya saben, siempre van cambiando, siempre hay nuevos métodos disponibles. Y de hecho, hay muchos rumores en los cuales nosotros ya vamos a poder hacer bypass para lo que son los dispositivos iPhone X, XR y XS. Bueno, ahorita, de hecho ya se puede, pero en otros países, aquí en México, aquí en la mayoría de países no. Pero bueno, aquí le vamos a dar OK. Y aquí si te fijas, ya nos sale el botón, o sea, nos habilita el botón de Backup Activation. Entonces aquí a nosotros le podemos dar aquí en Backup. Y va a empezar a sacar ahora sí que los archivos de activación del dispositivo. Y en automático va a subir el Backup al servidor. Así que nosotros ya no tenemos que hacer más nada. Es algo muy sencillo. La verdad es que utilizar esta aplicación es algo muy sencillo que cualquier persona lo puede realizar. Obviamente, pues va a necesitar Mac. O en este caso, si no tienes una MacBook, pues instalas Mac OS en Windows. Y eso ya lo expliqué también en el canal de YouTube. Como puedes ver aquí, ya te dice copia de seguridad realizado con éxito. Ahora sí que ya el dispositivo está totalmente su Backup realizado correctamente. Aquí te dice que ya puedes restaurar o borrar el dispositivo. Y es lo que tenemos que hacer. Le vamos a dar en salir. Y ya el dispositivo ya está listo con sus Backup en el servidor. Ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo en modo recovery. Para esto presionamos volumen más, volumen menos. Y solamente dejamos power presionado para que el dispositivo se reinicie. Y nos mande directamente a lo que es modo recovery. Y ya en modo recovery nosotros podemos restaurar el dispositivo para que quede en hello. Quede en la última versión de iOS disponible. Y ya simplemente vamos a activar el dispositivo. Así que vamos a esperar un poquito. Seguimos dejando presionado el botón de power para que prenda. Y luego vuelve a hacer un segundo reinicio. Y ya al momento de iniciar, a ver si ya nos va a mandar a modo recovery. En este punto todavía dejamos el botón presionado. Y aquí como puedes ver, ya nos manda a modo recovery. Este es el modo recovery que les decía, el de la computadorcita. Cuando ya esté así, ahora sí ya abrimos la aplicación de 3U Tools en Mac. Como pueden ver aquí, obviamente en el grupo de Telegram también la van a encontrar. Es esta de aquí y 4U Tools para Mac OS. Esta aquí le van a dar un clic, la pueden descargar y la van a instalar. Como puedes ver aquí, pues es como 3U Tools de Windows. Pero pues en Mac OS aquí puedes descargar, sacar archivos y todo esto. Ustedes ya la conocen. Aquí le vamos a dar aquí. Y aquí pues obviamente pueden descargar si quieren la última versión. Ahí es 16.0. Pero la verdad es que como es una versión beta, pueden tener algún tipo de error. Así que yo les recomiendo más 15.5, que es la versión oficial firmada aún. Pero bueno, ustedes ya aquí pueden probar. En este caso vamos a descargar la 15.5. Y vamos a esperar a que termine lo que es la descarga. Vamos a esperar un poquito, una hora. Y ahorita que ya termine la descarga y restaure el dispositivo. O sea que ya esté en Hello, vuelvo con ustedes. Bueno amigos, como pueden ver aquí ya restauramos el dispositivo. Ya está en Hello. Y aquí pues nos pide lo que es la cuenta de iCloud que tiene vinculada al dispositivo. Así que para esto obviamente el siguiente paso por hacer es que pongamos el dispositivo en modo FU otra vez para continuar con el proceso. Así que obviamente tenemos que presionar volumen más, volumen menos. Solamente dejamos el botón de power hasta que el dispositivo se apague. Vamos a esperar un poquito. Y cuando el teléfono ya se apague por completo, lo que vamos a hacer ahora es soltar power y presionamos volumen menos y power 4 o 5 segundos. Y soltamos power. Solamente dejamos volumen abajo presionado. Y aquí el dispositivo tiene que entrar en modo FU. Ok. Como puedes ver aquí ya está en modo FU. Ahora vamos a abrir lo que es la aplicación DeepT Pro Ram de nuevo. Esa está de aquí. Y ahora le vamos a dar, vamos a esperar a que lo reconozca. Le vamos a dar en verificar DFU. Va a volver a poner el dispositivo en lo que es fuerza bruta. En PIF en DFU, como le quieran decir, Brutter Force. Cuando ya esté en fuerza bruta correctamente, le vamos a dar en OK. Y ahora le vamos a dar en Flip Ram. Ok. Como ustedes saben, obviamente el backup ya está en el servidor. Ya no tenemos que hacer más nada. Solamente proceder con los siguientes pasos para activar el dispositivo. Recuerden ustedes, amigos, que el grupo de Telegram está en la descripción del video para que vayan y se unan al grupo. Si ustedes quieren información de la plataforma Developers Team para alquilar la plataforma por mes, pueden mandarme un WhatsApp por Telegram directamente a mí para darles la información completa de la plataforma, de todos los servicios que incluye, ya bien detallado y explicado. Obviamente, el rentar la plataforma Developers Team a ti te genera una especie de suscripción en la cual nosotros solamente te vamos a dar soporte realmente todos los días, todo el día, si es posible. Obviamente, pues hay situaciones en las que no se puede porque tenemos que hacer otras cosas. Pero obviamente vas a tener ayuda personalizada en algún proceso, en algún dispositivo que te llegue. Obviamente, te vamos a ir asesorando, miras esto, descarga tal aplicación, hazlo de tal manera para que así puedas lograr desbloquear tu dispositivo. Obviamente, a ti te conviene si tú rectas la plataforma, pero para las personas que tienen muchos equipos iPhone o que les llegan muchos dispositivos bloqueados a su local o en su lugar donde trabajen, obviamente sí. Pero si tú tienes uno o dos equipos, pues te conviene más por unidad. O sea, tú puedes pagar solamente para registrar un solo dispositivo y de esa manera, pues ya no haces una inversión un poquito más grande. Pero bueno, esto se los comento para las personas que quieran estar procesando varios dispositivos, que les llegan equipos más seguido. Pues obviamente, con dos o tres equipos, tú pagas la mensualidad del mes. Pero bueno, esto ya es una opción si alguien lo quiere considerar. ¿Ok? En este punto, amigos, solamente vamos a esperar un poquito a que termine el proceso de flip RAM. Como pueden ver aquí, el dispositivo se prende en esta franja de aquí porque la pantalla está dañada y el teléfono no es que se prenda, sino que cuando, o sea, cuando el teléfono está bien, que no está quebrada, hace una especie de booting, como que quiere iniciar el dispositivo, pero no da imagen, solamente da una iluminación en la pantalla. Por eso es que se da esta franja de aquí. Pero bueno, ustedes solamente van a esperar a que termine el proceso de flip RAM y ahorita, en vez de salir el botón de backup, como ya habíamos hecho el respaldo anteriormente, como pueden ver, se habilita el botón de activar. Así que en este punto, solamente le vamos a dar OK y ya solamente va a quedar que le demos activar para que ahora sí que ya termine el proceso del bypass código con señal, full servicios, funciona FaceTime, Siri, notificaciones, sincronización de iCloud. Puedes actualizar por OTA, o sea, puedes actualizar el dispositivo a la última versión. Por ejemplo, si se lee iOS 16, lo puedes actualizar. Obviamente va a estar firmado, ¿verdad? Aún no está firmado por Apple, aún no es una versión beta. Y ustedes saben que en las versiones beta está todo muy inestable, aunque el dispositivo no tenga bypass y esté FMI off, pues va a tener errores. Puede, no sé, tener muchas cosas. Así que es mejor que esperen a que se firme iOS 16.0 y luego ya lo pueden actualizar desde el dispositivo, desde OTA, sin ningún problema. Como puedes ver aquí, le vamos a dar Español, España. Obviamente seleccionamos nuestro idioma y todo esto. Vamos a esperar un poquito a que se configuren los dispositivos. Ahí disculpen la pausa, pero me hablaron, entonces tuve que ir. Pero bueno, aquí cuando ya el dispositivo se haya reiniciado, ya eso es todo. Ya el teléfono ya habrá quedado listo. Solamente es hacer la configuración del idioma, la típica configuración. Y si se fijan, ya nos sale el botón de siguiente. Ya nosotros podemos continuar. Podemos, obviamente, configurar el dispositivo por completo. Aquí, si se fijan, pues ya nos sale el siguiente paso. Aquí ya podemos omitir todo esto, hacer la configuración inicial del dispositivo. Simplemente le damos a aceptar. Vamos a continuar todos estos pasos. Le damos siguiente, configurar más tarde, continuar, continuar, confirmar y siguiente. Como les digo, al hacer este proceso, obviamente el dispositivo, pues es un bypass voluntad, todas las configuraciones funcionan, llamadas, señal, datos. Obviamente, bueno, este aquí es un caso de Face ID, es un problema físico. En este caso, si nosotros vamos a ajustes, vamos a general, a información, aquí vamos a ver el número de serie del dispositivo. Si nosotros, por ejemplo, abrimos una página para ver la información, podemos ingresar a esta página de aquí. Aquí nosotros podemos copiar el serial del dispositivo, que es FK1XM5DAJCLH. Le damos en buscar información. Y aquí, pues obviamente nos va a dar la información del dispositivo. Ok, vamos a esperar un poquito a que cargue. Vamos a esperar un poquito más. Como puedes ver aquí, pues nos sale que el dispositivo, obviamente, en este caso no está liberado de red, pero pues ya venía en la compañía de Telcel, así que no hay problema por esa parte. Copiamos aquí el serial. No nos sale si tiene iCloud activado. Vamos a checar otra página, que también sirve para ver la información del dispositivo. Pegamos aquí. Vamos a verificar. Vamos a esperar un poquito a que cargue. Vamos a esperar un poquito más. Como les digo, con esta página, pues obviamente nosotros vamos a saber que el dispositivo tiene un bypass, porque pues nos va a salir que Find My iPhone está on, o sea, está habilitado, pero pues el dispositivo aquí, pues no nos sale la cuenta. Esto es porque pues de esa manera tú puedes ver si el dispositivo realmente tiene bypass o tiene algún tipo de proceso. Así que bueno, en este caso, las páginas no sé qué le están pasando. La verdad es que están muy lentas. Los servidores de estas páginas, pues están lentas. No sé qué está pasando. Si el internet está bien. Ya me salió error. Vamos a pegar de nuevo. Verificamos. También otra página con la cual nosotros podemos checarlo es con la misma página de Developers Team. Llevan al check. Pegamos el serial. Vamos a consultar información. Y como puedes ver aquí, nos sale que el dispositivo está on, o sea, que está con iCloud. ¿Ok? Así que bueno, amigos, aquí de esta manera nosotros ya podemos saber si el dispositivo se hizo el bypass correctamente. Obviamente, como les digo, pueden actualizarlo por OTA. OTA obviamente me refiero a que lo pueden actualizar desde el mismo dispositivo. Obviamente sin restaurarlo. Si tú lo restauras, pues te va a pedir la cuenta del propietario o del dispositivo, del equipo. Pero pues tú puedes volver a hacer el proceso de activación porque el SID se queda registrado en la aplicación. Así que no hay ningún problema por esa parte. Y pues tu backup ya está guardado en el servidor. Así que de esta manera, amigos, vas a poder activar estos dispositivos. Recuerda que esto funciona para los dispositivos del 5S al X que tiene código PIN. Está en modo desactivado, que es básicamente lo mismo. o para los dispositivos que tienen el menú abierto, que tienes acceso al menú, pero en la cuenta, aquí en ajustes, pues tienes la cuenta de iCloud y no te permite ni bajar aplicaciones, ni hacer nada. Esto sirve desde el iPhone 5S al iPhone X por el procesador y porque se puede poner en fuerza bruta y poder sacar los archivos. Ok. Espero que les haya gustado este video, amigos. Si fue así, por favor, suscríbanse al canal, compártanlo, activen la campanita, las notificaciones y recuerden que toda la información está en el grupo de Telegram. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!